We're ready! Ya, estamos de vuelta. ¿Quieres partir tú? Pecera Hot. Flavia se apoderó la pecera y quiere partir. ¿Cuál es el período más largo que has pasado sin sexo y por qué, Mary? Cinco. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses y cortando. Cinco meses y cortando. Uno le cortó algo hace un mes y yo juro que formen conmigo los huevos. No, lo que más estuve fueron como un año. Cinco meses, un año. Un año, todo el 2013. Todo el 2013 estuve así. ¿Pero por qué no cayó? ¿Por qué no te apetecías? No, estuve, salí de una relación muy latera y después dije no quiero saber más te estupendanes. Y estuve un año desintoxicándome de los tipos. ¿Tú, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo has estado sin una célula? No, fue ya de grande, ¿no? De grande, obviamente. Es una pregunta que es difícil de decirla porque en realidad un hombre como yo le cuesta estar sin sexo. No, ¿sabes? Cuando estuve en la granja. Cuando estuve en la granja. ¿No pasaban ahí? ¿No te viste a los matorrales? De verdad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo decir algo? Y con los dos. Cuando estuve en la granja me porté como monji tibetano. ¿Te concentraste? Me concentré y de hecho ni siquiera toqué mi parte de mi cuerpo. ¿De verdad? De hecho mis compañeros y algunos, yo sé que se masturbaban. Algunos se masturbaban entre ellos. ¿Dale? 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 Yo no lo he contado. Yo creo que para algunas mujeres no es como los hombres que cuentan los días, los minutos, los segundos. No tengo la menor idea. ¿Y a cuántos meses fueron? Sí, también. Seis, siete. ¿Seis meses? Sí, yo creo. ¿En menos o más? ¿Seis meses promedio? No, yo creo que menos. No, verdaderamente. Estoy mintiendo. ¿Seis mentirosa? No, yo creo que tres. No sé. Una hora y media. No sé si. Una hora y media. Ah, perdón. ¿Yo? Sí. Yo tengo que pensar que... ¿Para mí también es difícil? No. Dieciséis años. Ay, ¿por qué damos dieciséis? No. En ese caso yo estuve 21 años. Escoge una canción que te excite para tener sexo, Pollo. ¿Qué? Escoge. 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 Es buena palabra. Una canción que te excite para tener sexo. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Me conoces? Puta. ¿Cómo sabe? Puede ser esta. Tiene hartos temas. Esa. Puede ser... No, esta es Sam Brown. Stop. Esta te baja el cierre solo. Póngale una cumbia y también le va a dar la canción. Esta es Stop de Sam Brown. No, esta es como de tope. Está salida aquí. No, pero de Shade o Barry White. Ese. Con el sabor romca así. Ese me gusta a mí. Sí. Sí. Para el cuay te baja siempre. No, en fin. Pero son ocasiones lentas. Una que se llama Sexual Healing, que es de Kaigo. Siempre rebuscado. ¿Cómo? Siempre ha ganado. ¿De Kailey? Sí, de Kaigo. Es como... No sé quién es el original. No sé quién es el original. El DJ la encuentras. Es como curación sexual sexual. Eh... Usalo. Por favor. ¿Te has desnudado sabiendo que te están mirando? ¿Qué fue eso? ¡Pero por favor! Es súper fácil. O sea, sí, pero claro, haciendo el amor siempre uno se desnuda, ¿no? Aunque... Ok. Pero me refiero a ser alguien... Provocando. Provocando. Eh... En el camarín siempre va. Sí, el camarín siempre llega a provocar. Sí, me he desnudado y... ¿Más allá en el contexto erótico quizá? ¿Ah? No, me refiero a que lo he hecho sabiendo que me están mirando. Pero alguien con el que no tiene relación. Claro, justamente. Eso me pregunta, ¿cómo es la pregunta? Claro. Es que bueno, en el gimnasio, en el camarín, tú sabes que... Sí. ¿Qué? Sí, la orejita del camarín, sí. O sea... No, pero me refiero con una cosa... No, pero así como estás en tu mejor momento, te creís rica, voy al gimnasio, ¿te sentís bien? Te desnudas. Ah, era lo mismo que... Hace cuatro años que me vengo desnudando acá sabiendo que todos me están mirando. ¡No! ¿Cuándo te has desnudado, Flavia? ¡Qué exageración! ¡No! Bueno... Ya, ok. ¿Hay gente que no se acuerda, Flavia? ¡Ya cambiamos! ¡Somos distintos! ¿Hay gente que no se acuerda de lo que estás diciendo? ¡Estamos en otro horario! ¡Ya basta! ¡No quiero desnudar más! ¿Y tú, Mary? Yo... ¿Estás desnudado sabiendo que te están mirando? Yo creo que te hayas con el vecino al frente. Claro, no es como una persona que te ofrece. Pero no es sexual. Es como que he estado en un desfile, todos se cambian ropa ahí, no falta el hueón mirón que está metido entre medio, pero como uno está en el desfile, están todos cambiándose ropa, ¿no te preocupáis de si te estás mirando una pechuga o no? ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo de cada uno de los panelistas que nos acompañan? ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo de cada uno de los panelistas que nos acompañan? ¿Parte favorita del cuerpo de cada uno de los panelistas que nos acompañan? ¿Alguien va a salir llorando de esta vez? ¿Alguien va a salir llorando de esta vez? ¿Alguien va a salir llorando de esta vez? ¿De los panelistas que nos acompañan? Es broma, ¿eh? ¿Tomenlo con humor? ¿No se depriman? No quiero que nadie... Parte del cuerpo, del cuerpo. ¿Favorita? No puedo decir tu... ¿Mi pelo? Físico. 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 Parte del cuerpo favorita de cada uno de los panelistas que nos acompañan. Vente a jugar, ¿ah? Eh... Y es para hoy día la hueá. Pará. Ahí lo vamos... Pensamos... Parto por... Ya, Gonzalo. ¿Yo? Sí, parte favorita... Ah, pero por cualquiera... Gonzalo, los ojos. Ya. Esos ojos verdes maravillosos. Sí, mira. Y esa mirada matadora. Ya. ¿De casa? ¿De la casa? ¿Los ojos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¡Qué más de... ¡Vamos! No, 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 acá tiene unas piernas. Alguien va a molir. Sí. Mirá, desfilala, unas piernas maravillosas. Se arregla la hueá. No, se arregla la hueá. Acá somos... Muy bien. Acá somos... Gracias por ver el video.